Abre una mano, abre la otra pa' arriba, dale pa' un pa' un pa' Bailando la salsa, la vida se goza Si forma el beso de tu cuerpo nos pide que cosas sabrosas Bailando la salsa, la vida se goza Si forma el beso de tu cuerpo nos pide que cosas sabrosas Siéntalo Sheki, 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 sheki Bien, bien, ya llegó a la leche pa' acá Sheki, 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 sheki Es toda sabrosura para disfrutar Métale corillo, métale santunga Pego la salsa que a tu cuerpo le retumba Que quede claro, viva la zumba Yo quiero, mi gente, que siga la rumba Esto es salsa Pa' mi gente Zumba Pa' un lado Pa'l otro Abre una mano, abre la otra y pa' arriba Dale pam, pam, pam Abre una mano, abre la otra y pa' arriba Dale pam, pam, pam Abre una mano, abre la otra pa' arriba Dale pam, 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 pam I, know that you're wrong for me From the wish we never known That's a parallel dobla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!